El sistema de jaulas en la producción de huevos es uno de los más crueles que hay con los animales en la ganadería industrial. En nuestras investigaciones hemos podido ver, y bueno, lo estamos mostrando en esta proyección, gallinas que pasan toda la vida encerradas, gallinas que están muertas compartiendo jaula con otros animales, gallinas que no tienen plumas, que tienen el pico cortado, y por eso estamos pidiendo a Supermercados Día que, al igual que ya han hecho los principales supermercados de España, se comprometa públicamente a poner fin a este maltrato.